Ay mamá, no me lleves al colegio que yo no quiero estudiar Navegar, yo quiero ser marinero como es mi papá Ay mamá, que en la escuela no se aprende lo bonito que es la mar Ni le enseñan a coser las redes como lo hace el abuelo sentado en el umbral Vivo pendiente de la costera pensando con el regreso y tener junto a la familia Pido a la Virgen del Carmen me la devuelva sano y con vida Y ahora te vas de cabeza, quiera o no quiera, a crecer y hacerte un hombre Terecito pa' la escuela